Mbappé fichará por el Real Madrid. Llegará los últimos días de agosto, cuando el mercado de fichajes esté cerca de cerrar. Esto lo dijo el youtuber francés Mohamed Henni, así que no hay que hacerle mucho caso, a menos que sepa algo que nosotros no. Y es que este señor es amigo muy cercano de Karim Benzema, el mejor amigo de Mbappé durante la Euro. Mohamed asegura que se atreve a afirmar tal cosa porque tiene una fuente inmejorable. Ya veremos. Otro rumor nos llega desde Italia. Según el medio calchomercato, el Real Madrid ha puesto los ojos en Giorgio Chiellini, el capitán de la campeona de Europa, ni más ni menos, está libre, pues la Juve todavía no lo renueva y, dice este medio, su compatriota Carlo Ancelotti lo tiene en la mira con todo y que el central ya tiene 36 años. ¿Sería el ideal para llenar el hueco que dejó Ramos? Es triste que se haya marchado, dijo Erling Haaland sobre su todavía compañero del Dortmund, Jadon Sancho. El inglés estaría a nada de ser anunciado como nuevo jugador del Manchester United y su amigo Haaland prácticamente ya confirmó este movimiento. Como ven, está que arde el mercado de fichajes y aquí te presentamos los últimos movimientos y rumores. Oliver Giroud ya es oficialmente nuevo jugador del Milan, firma hasta 2023. Su costo fue de un millón de euros nada más, más otro en variables. Es oficial el portero Paul López pasa cedido con opción a compra de la Roma al Olympique de Marsella. Brahim Díaz se reportó con el Madrid, pero ya regresó a Milán. Ahora se va cedido con opción de compra hasta 2023. El Barcelona sigue pensando en darle salida a Martin Bradway y uno de los interesados sería el Brighton de la Premier League. Los culés pedirían 15 millones por el danés, que también quieren West Ham y Wolverhampton. Granit Xhaka está dispuesto a rebajarse el sueldo con tal de salir del Arsenal para llegar a la Roma, publica la Gazzetta de lo Sport. El mismo medio publica que la Juve le ofrece al Barça este trueque, Ramsey por Pjanic. El problema es que ni uno ni otro club podría pagar lo que ganan estos jugadores. El Liverpool se quiere deshacer de Loris Karius y otros siete jugadores, según el Daily Express. Los Reds necesitan vender antes de comprar refuerzos. Uno que interesa es Renato Sánchez de Lille. Ya no tienes que andar de una página en otra, de un video a otro. Con nosotros, en un solo video, te enteras de todo y bien. ¿Cuál de estos jugadores no ganó la Champions y la Euro en el mismo año? Cristiano Ronaldo, Juan Mata o Paul Popa. La respuesta en la parte final del video. Después de ocho meses, el delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, regresó a las canchas. Fue titular y jugó 34 minutos en el primer partido de pretemporada de Los Lobos. Si el City quiere a Harry Kane y Jack Grealish, tiene que vender. Y uno de los candidatos a salir sería Raheem Sterling, dice el medio The Athletic. Marcos Llorente le dijo a su novia Patricia que asistirían a un evento en el Wanda, pero no fue así. El jugador del Atleti la sorprendió proponiéndole matrimonio. Rafa Varane sigue sin responder a la oferta de renovación que le hizo el Madrid, mientras que United, Chelsea y Paris Saint-Germain están interesados, reporta Marca. El Everton pondría en venta a James Rodríguez para bajar la masa salarial del club y pensar en fichajes. El colombiano es el mejor pagado del equipo. Agraf Hakimi no podrá estar en los próximos partidos de pretemporada del París porque dio positivo a COVID-19. Les dejamos este video para recordarles que nunca le apuesten en contra a Kepa en un crossbar challenge. Chequen la puntería del portero español. ¿Cuál de estos jugadores no ganó la Champions y la Euro en el mismo año? La respuesta es Paul Pogba. Cristiano Ronaldo ganó ambos torneos en 2016 y Juan Mata lo hizo en 2012. Para conocer más, suscríbete a Cracks.